La información del ciclismo internacional con las micro noticias de ciclismo en grande con Edgar Pegatina Montoya Se cumplió la segunda etapa de la ruta de Occitania sobre 174.5 kilómetros con tres primos de montaña de tercera categoría Se produjo una fuga de cinco corredores que llegaron a tomar más de cinco minutos Nicodemus Holler, Samuel Leroux, Fumiyuki Bepu, Michel Paluta, Emil Viajevo, Ebail Azumir Remindi, los protagonistas Son el cobre líder del barrio McLaren se impuso en embalaje ante Brian Cocuar La clasificación general individual deja como líder a Brian Cocuar El mejor colombiano es Egan Bernal en el puesto 12 a 16 segundos Y con la misma diferencia están Johan García, Harold Tejada, Santiago Buitrago, Miguel Ángel López y Hernando Borges Mañana es la penúltima etapa y es la etapa reina sobre 163.5 kilómetros Con tres primos de montaña de primera categoría En el kilómetro 93.5, en el 119 y en la meta con un último ascenso de 10.9 kilómetros al 100.2% de desnivel Egan Bernal, Miguel Ángel López, Román Bardet y Thibaut Pinot son los grandes favoritos El gran trítico lombardo es una carrera categoría 1.pro Las tres carreras históricas del trítico de la región de Lombardía, la Copa Agostini, la Copa Bernocchi Y los tres vallobresinos se fusionaron en una única competencia en el calendario UCI Pro Series para este año Los grandes favoritos son Greg Van Avermaet, Alessai Lusenko, Ben Bo Walter, Vincenzo Nibali Los colombianos que tomarán la partida son Einer Rubio por el Movistar, Brandon Rivera por el Ineos Y el equipo Colombia Tierra de Atletas tendrá a Darwin Atapuma, Diego Camargo, Jason Casallas, Omar Mendoza, Jesús David Peña, Wilson Peña y Nelson Soto Aquí está su técnico Luis Alfonso Selly Hola a todos, mi nombre es Luis Alfonso Selly, soy director técnico del equipo continental Colombia Tierra de Atletas GW Bicicletas Estamos acá en Liviño, una región muy bonita, 2.200 metros sobre el nivel del mar en Italia Estamos preparando nuestro equipo para enfrentar el calendario europeo que empieza ahorita el 3 de agosto Con el Trítico Lombardo, es una carrera en Lombardía Corremos con más o menos 8 equipos Pro Tour, 7 Pro Continentales, 7 continentales incluido el nuestro Luego vamos a hacer el Giro de Emilia, que es una carrera muy importante También es Pro Series, igual que Trítico Y estamos haciendo una gran preparación con nuestro equipo Sub-23 Comidas al Giro Italia Sub-23 Es una carrera con la cual soñamos participar como equipo Y esperamos que podamos hacer una buena presentación También vamos a hacer al mismo tiempo que el Giro, la Copi Bartali, que es una carrera 2.1 La vamos a hacer con el equipo de Elite Y esperamos que sean estas dos carreras que se nos acomodan en el calendario en las mismas fechas Poder tener buena presentación de los dos equipos que vamos a tener y representar bien a nuestro país Miguel Eduardo Flores del equipo Androne Giacotoli Fue el mejor ciclista colombiano en el circuito Getzo Ocupando la décima colocación Aquí está el colombiano Bueno, el día de hoy fue mi primer competencia después de este receso Circuito de Getzo Un día bastante duro en cuanto a la lluvia, el recorrido Y bueno, al final hemos conseguido un buen resultado Para hacer terminar la primera competencia estoy muy a gusto Y bueno, ahora iré a correr el Tour de Sabo de Mont Blanc en Francia Y regresaré a Italia a las Clásicas Suscríbete El ciclismo en grande Con toda la información del ciclismo internacional ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!